INCUPS NOW introduce la ICN 2200PS, una impresora tampográfica con taza cerrada de dos colores. Con un mecanismo resistente, con deslizador de dos posiciones. El deslizador de tampos asegura impecable registro de dos colores en prenda de vestir y productos promocionales de color. La 2200PS puede imprimir cerca de 1200 impresiones de dos colores por hora. Contacte a INCUPS NOW para más detalles.